Hace algunas semanas diciendo que ella consideraba que lo que decía Yolanda muchas veces sobre la supuesta boda y la relación que ambas tuvieron había sido en tono de broma que Yolanda era es una mujer y siempre ha sido una mujer muy bromista. Es parte de lo que dijo Verónica Castro deseando bendiciones en general y entonces ahora que Yolanda estaba grabando su programa de televisión inunicable va a la prensa ya ven que la prensa le encanta buscarla va a la prensa y le pregunta oye Joe que onda que tienes que decir con lo que dijo Verónica y Yolanda dice pues es que yo nunca he mentido y yo nunca he hablado en tono de broma. Lo que he dicho lo he dicho y así fue y fueron hechos reales y ni nada este dice que con que si le cree el el tono en el que habló este Verónica esta vez como un poco más conciliadora un poco más sí porque la verdad la entrevista de Verónica fue mucho más conciliadora y ella dice pues yo si le creo esta 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 postura esta versión de Verónica si la creo. Pues yo creo que Yolanda le cree la conoce de años y dice mira ahorita si está siendo sincera antes no ahora está enojada ahora está alegre ahora está contenta ahora está triste le conoce todos sus momentos sus modos ahora lo que yo creo es que también pues Verónica Castro como buena artista pues eso es una artista que va desde de una emoción pero a la otra pero súbele pero bájale porque la mayoría de los famosos son así temperamentales. Pues es que trabajan con la sensibilidad y son muy cambiantes entonces hay gente que te que te ve ahorita te sonríe famosos y luego a los dos minutos ya no te conozco. De lo peor ajá así son entonces por eso creo que Yolanda este conoce muy bien a a Verónica por eso hicimos esta pregunta sobre lo de las fotos de la boda. Te gustaría ver las fotos de la boda de Verónica Castro y Yolanda Andrade el cincuenta y ocho por ciento dice que si ahí te hablan Yolanda cincuenta y ocho por ciento. Órale queremos ver las fotos más de mil doscientos votos y van a digo si van a subir más treinta por ciento dice que no y el trece por ciento dice que no existen también ahí te hablan Yolanda. ¿Cuántos? Trece por ciento. Lo mínimo. Pero también a ver demuéstrales que sí hay que. Ajá a ver es un reto. Es un reto mi Yolanda. Es un reto de que se casaron creo que en Ámsterdam ¿no? Sí por allá bien lejos. Al parecer. Ajá. Pues que Ámsterdam es conocido como una ciudad de 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 qué locura eh fiesta. Y casarse es una locura o por qué. Pues así como se casaron sí. ¿Por qué? Ay tú crees que Verónica Castro hubiera estado convencida de hacerlo. Yo siento que más bien. Pues no porque lo han empujado toda la vida. Exacto. Entonces yo lo veo como un momento eufórico de parte de las dos. No yo lo veo como ay aquí está bien lejos de México. Quién se va a dar cuenta. No hay redes. No hay WhatsApp. Sí en esa época no había. Entonces pero mire cómo la tecnología. Pero hasta fotos se tomaron. Como Verónica no se aseguró que no hubiera evidencia. O sea a lo mejor se estaba muy enamorada. Por eso te digo. Sí. A lo mejor sí le sí estaba en ese momento enamorada, eufórica. Pero aparte. Entregada. Yolanda dicen que es encantadora. ¿Cómo no? Obvio. Sí, sí, sí. Este bueno. Entonces así está el asunto. Por otro lado Yolanda Andrade. Oye Yolanda este se enojó por defender a Jorge Carvajal. A Jorge Carvajal. Sí. Y es que a ver Pedro Ferris Jr. El mismo que hace unos días se desdijo de barbaridad y media que le dijo a este a Verastegui. Pues ahora la trae contra Jorge Carvajal y contra el Philip. ¿Ok? Y publicó este mensaje. ¿Alguien conoce a este par de Jotas? Yo. Entiendo viven de estar inventando historias mías, ¿no? Ajá. Y entonces publica la foto de Productora 69 del programa In Shock. Ajá. Con Jorge Carvajal y el Philip. Y entonces Yolanda le responde lo siguiente. Oye Pedrito, fíjate bien en la foto. Aquí solo hay una Jotita humillada por su papá. Y pone la foto de él. ¡Ánimo! Dice atentamente una lesbiana. No les pongan el nombre de su hijo igual que el suyo. Les puede salir como este. Acomplejado. Lo siento. Y arroba a Pedro Ferris de Con. Claro. Sí, Pedro Ferris de Con. Entonces, fíjate nada más. O sea que por defender a Jorge. Fue y le dio su arrastrada a Pedro Ferris Jr. Pues sí, lo sacó del club. Ajá. Que ya ves que también se puso bien bravo con este. ¿Contra quién después de Verastigui? ¿Quién atacó? No, uno de los escándalos. O sea, no es la primera vez que lo sacan. No te acuerdas que TV Notas lo sacó junto con Fernando Carrillo. Que tenían que ver con una chica trans. Ah, es cierto. Hace algunos años. Pero creo que el reportaje lo sacaron en Productora 69. Por eso de ahí viene el enojo, ¿no? Con ellos. En aquellos años lo sacaron. Hace mucho. Creo que sí. Hace como seis años, siete años. Algo así. Creo que de ahí viene el coraje con ellos. Pues dice que viven de... Pues no creo que viven nomás de él. Y es que esa frase, ya la hemos dicho aquí. Esa frase cuando dicen viven de mí, es una frase muy usada y muy, este... Muy mamuca. Muy clasista, muy estúpida. Porque, a ver, el programa de Jorge Carvajal... Es diario. Es diario. Y cuántas notas dicen en cada programa. Es decir, viven de mí. No, mamuches. Te crees único e irrepetible. Ajá, ese es el problema. Que esas personas tienen un problemita en el cerebro. Pero mira, a mí lo que me queda claro es que Yolanda sabe ser amiga y depender a sus cosas. Veale. Vea la encuesta, quería esa encuesta. Veale. Bueno. Dale, dale. Te gustaría ver las fotos de la boda de Verónica Castro y de Joe. O sea, Yolanda Andrade. El 58% insiste en que claro que dónde están. Mira, luego dicen que el chismoso es uno, pero ahí están las votos. Chismosos somos muchos. El chisme alimenta. Por algo estamos aquí. El alma. Ah, mira, Sole siempre nos tiene datos interesantes. Les dejo datos. En el 2021, intrusos de Argentina contaron que había fotos de Verónica y de Yolanda muy cariñosas en un teatro, viendo un recital de Cristian, que era un tributo a Sandra. Ah, ¿a poco? O sea, ya públicamente se daban ahí este, ¿cómo se llama? Sus besillos y así, ¿o qué? Pues muy cariñosas. Guau. Yo me acuerdo de las fotos que de hecho creo que fue Jorge Carvajal el que se las tomó. En una alberca. En la alberca de Acapulco. Ajá. Porque esas fotos me acuerdo que fueron un escándalo. En su momento, claro. En su momento. Creo que fue el primer como acercamiento al romance. Sí, 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 que supiéramos, ajá, ajá, sí, sí, y creo que esas fotos pues sí son bastante claras de que algo había, ¿no? Pues sí. Bueno, sigamos. ¿Qué tal?